Paseo Colón Miremos esta avenida. Nadie diría, hoy, que es un paseo peatonal. Ahora, miremos cómo era ayer. Por eso el nombre de Paseo Colón, aunque ese no fuera el original. Paseo Colón se inauguró en 1901, pero ya se había trazado tres años antes con el nombre de Paseo 9 de Diciembre, en homenaje a la Batalla de Ayacucho, que selló la independencia americana. La idea era continuar con una serie de avenidas llamadas de circunvalación que rodeen la ciudad, y de allí se desprendan otras que entren a la ciudad, un concepto traído de París. Paseo Colón uniría así la avenida Grau con la futura Alfonso Hugar, siguiendo más o menos el trazado de las murallas de la ciudad que sobre ellas habían estado. El problema es que partió el Parque de la Exposición en dos, dejando a un lado el Parque Neptuno, aún así, este fue un verdadero paseo que la aristocracia disfrutó en esos años aurorales del siglo XX, con pérgolas y retretas en medio de bancas, grandes maceteros, estatuas de mármol, una verma central llena de verdor y dos leones de mármol que adornaban el inicio del paseo. Cuando llegaron los automóviles, este fue el lugar para exhibirlos, y exhibirse en un lento ir y venir. Cambió su denominación cuando el monumento a Cristóbal Colón se mudó de la plazuela de la Exposición, muy cerca de allí, a su ubicación actual, y tuvo su remate con la creación de la Plaza Bolognesi y la inauguración del monumento al héroe en 1905. La aristocracia se mudó a las cuadras siguientes, ya escapando de la vieja Lima, para construir nuevos palacetes de tendencia modernista como la Casa Molina, la Casa Sal y Rosas o la Quinta Landa, esta última, una quinta con pasaje central y ocho apartamentos individuales, el primer condominio de la ciudad. Durante el onceño de la guía fue el lugar preferido para el desfile de los carros alegóricos en época de carnavales, y contrasta con el sentido que hoy tiene el paseo, locales de partidos políticos y academias de educación. Paseo Colón es patrimonio urbanístico teniendo en ella la memoria de una ciudad que quería desprenderse de su pasado siendo moderna. Paseo Colón, nuestra Lima del Bicentenario.